Igualdad de condiciones con el hombre en todos los campos es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz. Otra expresión de la violencia de género es el acoso sexual y se manifiesta en la vida pública como en la privada. En el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, el sistema DIF realizó una marcha por distintas calles de Pueblo Viejo. Iniciaron desde el Área Verde del Centro de Salud para trasladarse al kiosco de la Plaza Principal Aníbal Martínez Cuellar, en donde se realizó una ceremonia. La presidenta del organismo asistencial, la señora Miriam Cruz Gobea, encabezó el evento y fue acompañada por la síndica única Araceli Castillo Reyes, la regidora Marta Oliva Piñeiro, la presidenta de la Cruz Roja Dolores Ofelia Rodríguez y la directora del Centro de Salud Patricia Florencia Pulido. Se contó también con la asistencia de una representante del grupo de damas del 51º Batallón de Infantería de la Sedena. Los participantes de este evento que se conmemora hoy 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres y las Niñas. Es el momento de conmemorar y reafirmar nuestro compromiso por acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas. Únete para poner fin a la violencia de género. Muchas gracias. Cabe destacar la participación de un grupo de madres de familia y mujeres del municipio, quienes acompañados por sus hijos estudiantes, mostraron su apoyo a la marcha. En CD Channel, encontraste la noticia.